¡Aplausos! ¡Mátalo! 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 ¡Vamos! Porque el centro de la vida, desde la isla de Mesiria. Un luchador marcioso, cuya sola visión atemoriza sus rivales. Nadie ha sido capaz, hasta ahora, de levantar los 150 kilos de peso de Tony Gattuso. Me ha tenido la desgracia de ver su cara y no ha usido para difundir su identidad. Casi dos metros de altura y cientos de kilos, un auténtico destructor que nos visita desde el limbo. ¡Ánima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sombra! 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 ¡Ahí que putada... Se han tapado justo en la columna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Va a podrás! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Acá va a podrás! ¡Va a podrás! ¡Gracias! ¡Estifia, aprovecha! ¡Mátalos a todos! ¡Gracias! ¡Asp geral! ¡Asp dragon! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!